El recluido exmandatario Pedro Castillo insiste en la narrativa de que es un preso político a fin de salir de barbadillo. Para dar base a sus afirmaciones, sentenció que el mensaje a la nación leído en diciembre del año pasado correspondía a una proclama y no a un intento de golpe de estado. Según él, él no cometió ningún acto de rebelión y menos de conspiración, entendiendo que un acto de rebelión se planifica, se organiza y se ejecuta. En eso de leer una proclama, se ha disuelto el Congreso, se han intervenido las instituciones. Esto fue lo que cuestionó el expresidente Pedro Castillo a su juicio. Asimismo, recurrió a precisar que sus acciones no fueron agresivas y que en cambio se están vulnerando sus derechos al señalar que se encontraba secuestrado. Esto fue lo que informó. Al promediar el mediodía, el martes 7 de diciembre del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo emitió un mensaje a la nación con una temblorosa voz que entre las medidas que había tomado figuraban algunas de las que se van a compartir a continuación. Disolver temporalmente el Congreso de la República, instaurar un gobierno de emergencia excepcional. También convocar en el más breve plazo elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. También informó a su juicio que quería decretar el toque de queda a nivel nacional a partir de ese día, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Y también informó que quería declarar en la organización con el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Esto informó Castillo en su intento de autogolpe. Para cada día enterarte de lo que ocurre en el Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, te enteres inmediatamente de lo que ocurre cada día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también dale like a este video para apoyar este canal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.